¡Muchas gracias, Sergio! Ahora vamos a hablar sobre un caso que fue muy sonado y tiene que ver con Ricardo, que perdió una de sus piernas tras ser baleado por motochorros para robarle el celular. El hecho ocurrió hace dos años y él trata de recomponer su vida y salir adelante. Pide la máxima condena para los responsables, ya que en agosto comenzará el juicio oral y público. El hecho ocurrió el 11 de octubre del 2016, cuando Ricardo Ortellado transitaba sobre la avenida Perú-Cas y Honduras al salir de su trabajo. A raíz del disparo, el joven sufrió la amputación de una de sus piernas. El violento asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. La causa estuvo a punto de extinguirse por la solicitud de sobreseguimiento definitivo para los tres acusados, promovidos por el fiscal Alberto González. Sin embargo, la gente del Ministerio Público, Roberto Zacarías, rectificó este pedido. Es la máxima condena posible. Entonces no me va a resarcir nada, pero al menos van a pagar por lo que hicieron. Casi salen todos libres ellos y pusimos oposición a un abogado creyente. Y de ahí se dio otra fecha para otra audiencia preliminar y se fue para juicio oral y público para uno lo acusado y el otro provisorio. El sospechoso de ejecutar el disparo en contra de Ricardo Hortellado fue identificado como Juan de Dios Alonso. El joven aseguró estar en condiciones de reconocerlo durante el juicio oral y público fijado para el 16 de agosto. El que conducía la moto llevaba casco, pero recuerdo bien que se le veía parte del rostro. ¿Y la persona que bajó? Él sí estaba cara descubierta. O sea que vos no tendrías ningún inconveniente en poder reconocer a esta persona. Y además en el circuito cerrado se ve claramente que era él. Se hizo por análisis forense y todo. Los otros acusados quienes cuentan con sobreseguimiento provisional son William David Pereira, quien supuestamente estaba al mando de la motocicleta durante el asalto, y Brian Pereira, quien habría ocultado el arma de fuego. ¡Gracias!